Diario Presencia del Sureste Presenta Bueno, aquí está la fruta Ustedes, cuando corten ¿Dónde estamos? La rama Así como está Ustedes Ustedes Tienen por hectárea Un piso promedio ¿Sí? De 5 mil kilos por hectárea Que se les va a pagar por productor ¿Sí? O sea, estamos hablando Que una hectárea Aquí en las shopas Mínimo va a producir De 4 mil a 5 mil Kilos por hectárea ¿Sí? Ese piso Se paga en el momento En que ustedes la pesan Y se lleva a la planta procesadora Por lo tanto ¿Sí? Ustedes en ese primer momento Están teniendo Su recurso Primero Porque están vendiendo La fruta La semilla De la De la planta ¿Sí? Estamos hablando Que de acuerdo Como esté El precio Del dólar En el mercado El petróleo El diésel Como se llame Van a subir Los costos O sea que Lo mínimo Que ustedes van a ganar Por hectárea De producción Son 5 mil pesos Pueden ganar 6 mil 7 mil 8 mil Dependiendo ¿Sí? La capacidad De producción Que tengan Sus plantas En sus tierras Y a como esté El costo Del mercado No es Nosotros vamos a poner Una planta Procesadora Para que remuela Esta fruta Y se extraiga El aceite Y ustedes no tengan Que ir a buscar A otros estados O a otras regiones Donde Vender El producto Ese es parte También del convenio Que se va a hacer Una planta Procesadora Le genera empleo A entre 50 y 60 personas ¿Sí? El aceite Compañeros Se va De aquí A la sede De la empresa ¿Sí? Que ahorita La sede Donde estamos Ya establecidos Es en Estados Unidos ¿Sí? Donde ya hay Maquinaria especializada Donde procesan El aceite ¿Por qué aquí en México No lo hemos procesado? Que estamos seguros Que en los próximos años Se va a hacer Porque aquí en México Todavía no hay una ley Que permita Hasta hoy Que se pueda Hacer Del aceite El diésel O el biodiésel Como se llama Para los carros ¿Por qué? Porque hay una competencia Con PEMEX ¿Sí? Entonces Estamos ahorita En ese asunto De revisar Pero eso ni lo van a hacer Ustedes Ni lo van a hacer yo ¿Sí? Lo tienen que hacer Los legisladores ¿Por qué? Porque México Es uno de los países Pioneros En producir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!